Galería Bruna alberga entre sus muros la exposición, cuentos cortos y otras 14 historias de 14 artistas, montaje que habla sobre mundos, gustos y disgustos, entre otras cosas. La idea fue juntar las obras de 14 artistas locales, que si bien tal vez se conocían por nombre, ninguna se conocía en persona, y mucho menos sus técnicas e influencias. Así pues, se encontraron mundos independientes, desde sus propias perspectivas y experiencias. La exposición termina simulando una antología de cuentos aleatorios, asegura Maite Loza, directora de Galería Bruna. Tenemos a partir de imágenes que son en escultura, tenemos pintura, tenemos gráfica, tenemos dibujo y tenemos técnicas mixtas. Es decir, que no es literal que nos cuenten una historia con palabras, pero como sabemos siempre el arte trata de decirnos algo a través de diferentes expresiones. Y es lo que quisimos mostrar aquí. Estas 14 artistas nos muestran una ventana hacia su mundo a través de su obra. Y cada una tiene algo que contarnos. Alejandra Carmona, Andrea Salcido, Ani Álvarez, Carlina Cisneros y Cristina Suárez, son algunas de las artistas que conforman el montaje, que estará exhibido hasta mediados de noviembre. Por ejemplo, tenemos a Verónica Rodríguez, que ella habla sobre la arquitectura de las ciudades, cómo las ciudades siguen vivas y cómo se verían a pesar de nosotros. Es como esto de que una casa que no está habitada se acaba, porque sigue activa, se sigue desgastando, se sigue moviendo. Entonces, ella es lo que nos está mostrando en sus diferentes obras, con esta representación de las casas latinoamericanas. Que podemos ver el bocho, la entrada, que podemos ver esa vereda un poco destruida, podemos ver estos colores menta. Es como esas pequeñas ventanas a momentos en específico a través de la arquitectura. Maitel Loza, quien fungió como curadora de esta muestra, escribió 14 textos para cada una de las artistas y sus obras, a manera de antesala descriptiva de lo que el espectador se enfrentará ante las obras. Loza se valió de poesía, preguntas, textos científicos y hasta hechizos para referirse a ellas. Las imágenes son de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.